Melek, mira, la puerta. ¿Y si el ladrón volvió a entrar, Feride? Mira, está abierta. Hoy, inmediatamente después de Real Madrid vs PSG. ¿Por qué no me avisaste que vendrías? Lo que me hace es una injusticia si supiera todo lo que hago por usted. ¿Qué fue lo que hiciste, Gonga? Salvarle la vida. ¿Qué más? ¿Ya entendió? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Oye, ¿pero qué dices, eh? Ya basta, tranquilo. Sé que entraste al restaurante de mi hermana y le robaste el dinero de la caja. Elif, segunda temporada en ATV. Elif, segunda temporada en ATV.